Bien, en este tutorial, este tutorial va a estar un poquito largo porque voy a ir haciendo exactamente el mismo procedimiento que hice en el tutorial pasado pero con todas las demás piezas de todos modos, si es prudente que lo vayan viendo superior a la derecha superior a la derecha que lo vayan viendo porque algunos detallitos, uno que otro se van a agregar algunas cosas van a cambiar, si quieren le pueden ir adelantando pero si recomiendo que lo vean todo aunque esté muy largo recuerden que yo abro y cierro mi ventana porque mientras grabo por alguna razón no me deja mostrar los controlores del Freeformo pero en su caso con abrirlo una sola vez debería ser suficiente aquí se ve que área ocupé por el mapeo pasado entonces más o menos voy a intentar replicar las dimensiones ahí está ok, sigo trabajando con las partes superiores esta es superior ok, mientras no se equivoquen de hecho ni siquiera va a ser necesario que le pongan nombre a sus selecciones pero si en algún momento por alguna razón llegan a poner algún mapa mal o algo por el estilo les va a ser bastante bien que sus selecciones tengan nombre esta es la parte superior del ala derecha me busqué una imagen ya de este trabajo terminado para que vean de dónde pueden tomar cada uno de los mapas aquí está entonces si estoy trabajando con la parte superior que es esta vean cómo la tengo que girar hacia abajo y la voy a colocar aquí ok la voy a girar así a sus 90 grados ahí está y vean dónde la voy a colocar y más o menos bajo qué dimensiones ok, la voy a estar viendo con regularidad pero si en algún momento del video le quieren poner pausa para ver dónde la coloqué más o menos esa es la idea la idea por ahí ok, esto sería superior ala trasera derecha ok, esto sería superior ala trasera derecha ok, en el tutorial pasado les decía que podían prender esta, este botón vean cómo las secciones ya ocupadas se borran pero si ustedes lo consideran apropiado pueden dejarlo prendido para rápidamente encontrar las nuevas los nuevos mapas para las nuevas selecciones ok, ahora sí ok, así ok, así ok, entonces voy a trabajar con la parte inferior ahora así es que me paso a la vista bottom me pueden presionar la letra B ahí está esta sería el ala derecha esta sería ahora el ala izquierda voy a trabajar con el ala derecha vean todo lo que seleccioné esto sería inferior a la derecha les decía hace rato este tutorial va a ser un poquito largo pero si si vean lo completo porque algunos detallitos van a ir cambiando los nombres de algunas cosas las alineaciones de algunas otras de repente vamos a necesitar una herramienta por ahí que es invertir ok, esta es la parte inferior ahora vamos a ver acá la imagen que les comentaba como tiene que quedar es esta de aquí ok, esta es la parte inferior vean más o menos de donde a donde abarca ok entonces hay que girar ahí está vean como más o menos la línea coincide con el corte que es esta ok y hacia abajo pues queda un poquito sobrado la textura más o menos ahí si ustedes lo quieren ajustar más abajo está bien más abajo ok la idea finalmente es que que se vea bien tal cual esa es simplemente la la idea en la parte superior ahí si hay que ser un poquito más estrictos ahí si que quepa lo mejor posible ok y vean hasta hasta donde estamos terminando ok más o menos tiene que quedar en círculo detrás de esta de esta línea algo por ahí ok de todos modos una vez colocada un ala ahí está casi casi perfectamente circular una vez terminada un ala la otra va a ser más fácil colocarla porque ya tenemos una referencia anterior entonces esta es inferior ala esta es en la izquierda ok ok entonces voy a buscar más o menos lograr la misma posición la misma altura ok ahí está más o menos ahí está, más o menos, ahí se va difícilmente les van a quedar exactamente iguales de cualquier forma ya, incluso una vez que esto esté animado no siquiera se va a notar ok, nadie va a prestar tanta atención a los detalles inferior a la trasera esta sería la derecha ahí tuve un errorcillo de ortografía ok, vamos a revisar que es esta, la parte inferior ok, entonces tengo que girar así y ver más o menos cómo va colocada ok, la parte de la línea de la textura coincide con la parte superior del modelo ok lo ponemos aquí algo así ok, dos modos como decía una vez colocado esto colocar la otra parte no va a ser tan difícil ahí está entonces esto es inferior a la trasera derecha en el mismo caso dirección plana alineado con Z abrimos el editor en mi caso en mi caso lo cierro y lo vuelvo a abrir espero que ustedes no tengan que hacer lo mismo yo lo hago porque estoy grabando ok y hago que coincidan las líneas hago que coincidan las alturas por ahí y lo único que me falta son los laterales ok, vamos a ver como están colocados todo esto es el fuselaje visto desde la derecha y todo esto es el fuselaje visto desde la izquierda saltándonos por supuesto en la parte de las alas ok, entonces lo voy a ver desde la vista frontal voy a seleccionar todo, 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 todo pero voy a tener cuidado de deseleccionar lo de las alas ahí está, nada de esta ala está seleccionado ok esto sí esto no tener mucho cuidado a la hora de seleccionar de no exceder sus selecciones ok está ahí y hay que restar esto todavía todo esto lo quitamos esto lo quitamos esto lo quitamos todo lo que esté aquí lo quitamos todo esto todo lo que esté aquí lo quitamos todo esto ya como sólo me interesa seleccionar el fuselaje nada más vamos a ver ahí está ok ahí está aquí adentro hay selecciones pero esas la verdad es que ni siquiera se van a ver entonces no hay ningún problema ahí ya está todo esto es el celaje izquierda el pequeño cambio que hay aquí es que esto lo vamos a alinear con Y ya no con Z, con Y subimos el alineador y lo ajustamos vean más o menos cómo tiene que quedar esto más o menos las coincidencias van a ser esta sección es amarilla ahí vamos hacia atrás que coincida esta línea con este fin ahí del modelo hasta un poquito más aquí se ve dónde va pero ahí lo pueden dejar tal vez es ahí es ahí aquí está ok esto es más abajo aquí ven cómo coincide esa línea aquí se va a encimar un poquito la letra pero no importa si quisiera liberarlo pues ahí está no pasa nada les decía hace rato nadie nadie se va a fijar en esos detalles yo prefiero vamos a preferir que se vea la letra ahí está ok aquí se ven bien las letras aquí se ven bien las letras y aquí esta sección va de amarillo ahí está y me falta la última parte que es lo de acá y el frente ok ahí estamos ahí están todas mis elecciones ok y bueno aquí hay que seleccionar ok aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les decía al principio que este tutorial está un poco largo Pero es por todos estos detalles que hay que hacer Pero en realidad el trabajo no es mucho Es detallado pero no es demasiado Ahí está Con esto seleccionado está bien Entonces esto es un selaje Por eso les digo que es importante guardar Las selecciones Si en algún momento hubiera un error con estas selecciones Es más fácil partir de algo que ya está previamente guardado Que de algo Cero No olviden ir guardando Porque al avanzar con todo este material El avance es bastante Bastante Si ocurriera algún error Su compu se apagara o algo Están perdiendo mucho, mucho, mucho tiempo Ok, aquí hay otro detallito también Que quería comentarles Vean como quedó Como si fuera la parte derecha Entonces lo único Entonces lo único que hay que hacer aquí Es dar clic en mirror Para que coincida Ahí está Ok Y lo último La sección de aquí Esta Con esta Vamos a poner Toma Aire Y me parece que esto No va ni con X Ni con Y Más bien Ni con Z Ni con Y Más bien con X Ahí está Y lo editamos Ok Bien Revisen Si hay alguna sección Que haya quedado mal Si hay alguna parte A la que le falte Textura Le falte material Ustedes ya vieron Cuál es el procedimiento Este mismo procedimiento Es el que usamos Para texturizar Personajes Caricaturas Entonces Una vez hecho esto Ya no debe ser tan difícil Aplicar texturas Y materiales A un mundo De cosas Listo Ahí está Ya me salgo De mi editor Un Unwrap UW Y aquí está Y aquí está Mi P47 Ok Vean como las texturas Casi coinciden ¿No? Por ahí van Ok Muy bien En otro tutorial Hacemos la parte De la camina Guarden La camina